Y estamos a punto de abordar un autobús de alta tecnología, y pues vamos a ver qué tal. Prueban camión de alta tecnología con la finalidad de que los empresarios se interesen en cambiar el transporte urbano por uno de mejor calidad. En esta ocasión, el vehículo es utilizado para dar recorridos turísticos gratuitos, como parte del Festival de las Calaveras. Según comenta el operador del camión, la respuesta por parte de los usuarios ha sido aceptable desde el primer día, orillándolos a tener que aumentar el número de recorridos por día. Empezamos a hacer siete vueltas, dos vueltas más, siete vueltas por día. ¿A partir de qué horario? De las cuatro de la tarde a las once de la noche. Los horarios hay poca gente que sube, como ahorita por lo del solazo, hay poca gente lo que es en la isla y acá de este lado. Pero ya más, ya cuando oscurece un poquito más la noche que se vete el sol, sí, el camión va lleno, le caben totalmente así paradas y sentadas. Son a total unos cien personas a las cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y la última vuelta es a las diez para cerrar la vuelta allá mismo en la isla. Y acá salimos cuatro y media, cinco y media, seis y media. ¿Y cuáles son los rumos que toman? Nosotros agarramos el rumbo de, salimos de la isla, agarramos segundo anillo y lo agarramos Antiguo Camino, San Ignacio, y la avenida Fundición para evitar un poquito más el tráfico de acá, de este lado, por el lado del Panteón de Jardines Eternos. Bueno, más bien de los muertos de aquí de Circunvalación, de los dos lados, pero está más, pues está un poco más ágil acá por segundo anillo. El transporte es de procedencia alemana, circuló por la ciudad de Dubái y después fue traído a México. Actualmente pertenece al gobierno de Querétaro y se ha convertido en el demo nacional, que busca reemplazar el transporte urbano tradicional al ser este el único modelo en nuestro país. Tan solo en los últimos meses ha pisado Tijuana, Mexicali, Guadalajara, México y por segunda ocasión Aguascalientes, planeando continuar con su gira hasta finales del año. Reitera el encargado nacional del camión, Carlos López, el próximo lanzamiento de un prototipo que tendrá prácticamente las mismas características que este modelo, pero que costará menos de la mitad. Se le presiona al operador, tiene su tiempo de lado a lado, por decir algo, el servicio que está prestando se traslada de un lado a otro en su tiempo límite que tiene, no va correteándose con nadie ni nada. Y los otros carros, pues es muy diferente al servicio que prestan. Y la gente puede dar la opinión porque son los que lo usan y que vean la comodidad del carro. Aparte de que hay poco espacio en asientos, los que vienen ya vienen con una capacidad de unos arriba de 40 asientos. Este trae para 31 centados, 58 parados más una silla de ruedas al centro. El camión está gobernado 80, lo que es una unidad urbana, porque no es autobús de carretera para circular a mayores velocidades. Hasta 80 es el límite que trae el carro, pero no se le da eso, se le da un máximo de 50, 40, una mínima. La población por su parte acepta totalmente la posibilidad de que Aguascalientes cuente con este tipo de transporte, reiterando la necesidad de inculcar a la vez una cultura que permita el cuidado de los vehículos. Está bien, porque esos camiones son cómodos. Aire acondicionado. Y es divertido viajar en ellos. Hay personas que no saben valorar y destrozan las cosas. Pero esto es una preciosa, hasta patentarlo así, con cuidado, con delicadeza. Está hermosísimo. El vehículo cuenta incluso con cámaras de videovigilancia y cuatro tipos distintos de botones de descenso, entre los cuales destaca para minús válidos o sillas de ruedas, carriolas, adultos mayores y el botón común. Es un patrocinio de Volkswagen Camiones, Autobuses y Camiones Volkswagen. Es un patrocinio para este 17º Festival de las Calaveras. Y la intención es enlazar, hacer un enlace de los tradicionales muertitos que se encuentran en el Panteón de la Cruz, con la isla San Marcos, donde por primera vez se está llevando a cabo este festival. Y es la intención de hacer el enlace. Y a estos cinco días que van, en las bitácoras tenemos más o menos unas 600 pesos. Está costando así como está, alrededor de 5 millones de pesos. Por las mismas especificaciones que tiene, tiene muchos aditamentos que son exclusivos para usarse en Europa. La unidad que van a fabricar para aquí, para México, va a ser de las mismas dimensiones, de las mismas características, pero con un costo más económico, un costo de alrededor de 2 millones de pesos. Y yo aquí viajando en estos camiones de alta tecnología y comodísimos, que ojalá algún día tengamos aquí en Aguascalientes transporte urbano de esta calidad. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para Ultranoticias, Navid de Luna. Aquí, donde tú vives.